No sé, tío, ¿cuántos años están? ¡Cuántos años están! Bueno, 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 llega el veranito y queremos traeros una sorpresa. La gran pricks del verano, Ramón! Ramón García. Vamos a jugar a la patata otaku. Ay la patatone, ay la patatuela, la patatuela, la patatuela, la patatuela, la patatuela, la querida patatona, cojo una patata y me va. Ha venido... Sí, ¿qué tal ahora? Perdí algo, hija. Y nada, pues eso, me he venido aquí a hacer publicidad, ¿vale? Bien, para quien no sepa de qué va la patata caliente otaku, consiste en hacer un seguido de preguntas que tendrán respuestas numéricas Y los dos concursantes que sostengan el palito con la patata, o sea, con el globo, tendrán que responder con la guía del que las pregunta Que será en plan menos, menos, más, más y tú tienes que acertar Si la haces correctamente la pasas al siguiente y si no, pues te petan la cara Bueno, venga, vosotros por los lados y en medio Venga Tres, dos, uno Esto, esto es una patata Patata, patata E-O Caliente, caliente O-A Ha llegado el verano Venga, vamos allá El gran pricks Vale, venga, va, eh Tengo un pulsador en el pie Dale, dale Que cuando yo le dé Correcto ¿Por qué antes no llevo el primero? No, mejor se comenzara, así te la paso Vale, vale Te la paso inflada Venga, va Y uno ¿Qué número ocupa el Garde Boy en la Pokédex? 80 Más 200 Más Menos A 200 Menos 300 Menos 200 Más 250 Más 260 Menos Más 270 Más 280 Más 290 Menos 285 Menos 283 Menos 281 Más 282 Sí, bien ¡MEN! Todo en números redondos ¿A cuánto se queda vuestro número de suscriptores actuales? Si lo dividís por la cantidad de pasaparelas Palabras que tenéis en el canal 30.000 Si lo multiplicáis, perdón, ¿eh? ¡Ay! ¡Un millón! Menos 500.000 Menos 400.000 400.000 400.000 340 Menos 200.000 No son mil Son tres números Ah, 230 Más 240 Más Más 300 Más 350 Más 360 Más 400 Menos 375 Más 380 Más 360 Ahí, 380 Más 375 Menos 383 Más 384 475 ¡Sí! En qué año se produció el primer anime de la historia 1.270 60 Menos 60 Menos 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 1900 Más 1910 Más 1912 Más 1920 Menos 1912 Menos 1912 1916 Más ¡Ay! 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 Está muy caliente La patata está caliente La patata está muy caliente Coño, por favor, rápido ¿Cuántos capítulos tuvo la primera adaptación de Devilman de 1972? 300 Menos 100 Menos 90 Menos 50 Menos 40 Menos Más 32 Más 35 Más 37 Más 38 40 40 Menos 39 Sí Corre Pero ya no explota, tío Porque esto no explota Tío, pero que es muy grave esto Me te peta la cara Sí Pero que es muy grave ¿Cuántos episodios tiene el anime más largo del mundo? 14.800 Menos 14.400 Menos 13.000 Menos 1.000 Más 5.000 Más 6.000 Más 10.000 4.000 18.000 6.000 2.000 10.000 18.000 17.000 19.000 seguinte 20.000 20.000 Ha perdido el primer perço 22.000 20.000 Tío, ostia... 2.578 o algo así, ¿no? No. 7.400. Estoy llorando, tío. Dios mío. Ha habido momentos que... Tío, ¿por qué ha tardado tanto? Le han dicho una tienda que era de 40 centímetros de diámetro. Este no es el grande, tío. Que el grande va a ser 2 metros. Te estoy petado. No puedo, tío. Tío, yo estaba sufriendo, digo, pero esto no peta, tío. En el momento que digo, esto no... Hay que ir rapidito, eh. Digo, esto no peta y estaba desconcentrado ya. Es que... Y me he pegado un susto de la ostia, tío. Que ha explotado como si fuese una puta bomba, tío. ¿No te va a dar el cago en los oídos? En plan... Yo estoy bien. Estoy bien. Yo estoy ventilando aquí el cacharro que se pone cachondo y... Ay, Dios mío. Round 2. Round 2. Y lo siento por los que os habéis comido mi huevada. Hemos mirado como había quedado la explosión. Y estaba un poco... La cosa estaba un poco así, eh. Lo siento, ya no me voy a espatarrar tanto. Patata, patata. Eh, oh. Caliente, caliente. Oh, ah. Paloma. Paloma. No, está la rueda de la suerte. Da igual. Atentos, eh. Y... ¿Cuál es el resultado de la resta que Kaneki repetía continuamente a Jason mientras lo torturaba? Menos 4. Cuatro. Cuatro. No, más. Veinte. Más. Quinientos mil. Menos. Mil. Menos. Seiscientos. Más. 800. Más. 900. Menos. 850. Menos. Más, perdón. Me tapo la cara. 860. Más. 870. Más. 880. 880. Más. 890. Más. 896. Más. 898. Más. 899. ¿Cuánto mide actualmente el jugador más alto del Karasuno? ¿De qué? El Karasuno de Haikyuu. Menos. 2 metros 10. Menos. 2 metros 8. Menos. 2 metros. Menos. 1,98. Menos. El más alto. 690. Correcto. Actualmente en Shingeki no Kiroji, actualmente, anime, ¿cuánto es la suma de los brazos y piernas de Levi, Mikasa, Erwin y Eren multiplicada por el número de personas que hasta la fecha sabemos que se pueden convertir en titán? ¿Cuánto? 20. Más. 40. 50. Más. 50. Más. 100. Menos. 90. Menos. 80. Menos. 75. Sí. Toma. Ya lo sabía. Si multiplicamos las letras que componen Cowboy Bebop por el número de integrantes que al final quedan... joder con las preguntas. 100. Menos. 20. Menos. 10. Menos. 7. Menos. 5. Menos. menos. 3. 2. 1. 1. 0. 0. 3. Se lo ha dicho. Se lo ha dicho con las manos. La moda Juan. Se lo ha dicho con las manos. La moda Juan. ¡Más! ¡287! ¡Más! ¡291! ¡Más! ¡299! ¡Más! ¡302! ¡Más! ¡315! ¡Más! ¡400! ¡Más! ¡Pero Dragon Ball solo tiene 180! ¡No lo sé! ¿Por qué pone en internet? ¡Más! ¡700! ¡Menos! ¡500! ¡Más! ¡550! ¡Menos! ¡560! ¡Menos! ¡555! ¡Menos! ¡554! ¡Menos! ¡551! ¡Menos! ¡552! ¡Menos! ¡550! ¡Menos! ¡ te he dicho ya 550! ¡Te he dicho ¡Menos! ¡540! ¡Menos! ¡530! ¡Menos! ¡510! ¡M menos! ¡500! ¡Más! ¡5201! ¡Más! ¡575! ¡5206! ¡5207! ¡5208! ¡Sí! ¿De qué año? ¿De qué año otra vez? La primera adaptación del anime de Hunter x Hunter ¿Qué? ¿Qué año? 1980 ¿Más? 1990 ¿Más? ¿Más? 1998 ¿Correcto? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto, idiado! ¡Dios! ¿Cuántas son las bolas de dragón multiplicadas por los pichos del pelo de Goku? ¡Pero si no lo sabes! Sí que lo sé, antes no sé contarlo Pueden variar, pero tienen... En... 17, 49 ¡Sí, muy bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo qué sé, tío! ¡Cuántos años! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuántos años! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Salvado por la campana! ¡Salvado por la campana! ¡Ja, ja, ja! ¡As No! ¡Aaah! Ah Y Und Lo por la campana! ¡Aaah!